El Consejo Nacional de Igualdad para Discapacidades, consciente de que existía una resolución, la 005, que establecía la validez del carnet de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2019, ha ampliado su resolución de tal manera que las personas con discapacidad que tengan tanto el carnet del Ministerio de Salud como el carnet del CONADIS son documentos válidos para ambas instancias hasta cuando se cumpla el proceso que inicia el Ministerio de Salud a partir de abril y mayo del 2020. Para conocimiento de la ciudadanía, las personas con discapacidad tendrán una calificación a través de un baremo nacional que ha creado el Ministerio de Salud conjuntamente con varias instituciones y a través de este instrumento técnico la persona con discapacidad tendrá su calificación de discapacidades actualizada. Se ha establecido por parte del Ministerio de Salud un cronograma a través del cual a partir de abril y mayo del 2020 respetando el número de cédula que tiene la persona con discapacidad serán convocados por el Ministerio de Salud para la renovación del carnet. Pero esto para las personas que tienen carnet CONADIS. Quienes tengan el carnet del Ministerio de Salud lo harán a partir de abril y mayo del 2021. La idea es que hasta el 2021 se haya terminado con la totalidad y a partir del 2023 que contaremos con la nueva cédula de identidad los datos de discapacidades estarán ya incluidos dentro de esta cédula de identidad lo que permitirá que la persona con discapacidad pueda acceder a servicios en cualquier institución a través de ese documento. ¡Gracias! 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 책